misión prioritaria destacada avanza hacia el marcador aquí la gente que estoy en la puerta agente por aquí necesito apoyo salta por encima se nos acercan desde detrás de esa barrera vienen enemigos sigue disparando y acaba con ellos a ver nos ha dejado ¡Sigue avanzando! ¡No estés mucho en el mismo sitio! ¡Situación es chunga! ¡Ajente! ¡Tenemos que bajar ahí y ayudarlo! Otras diez. ¡Vigilad el perímetro! Vigila las barricadas. Y que las patrullas estén atentas a los rezagados. Algunos cabrones han huido. Nadie esperaba otro ataque tan pronto. ¿Vas bien? A este paso vamos a tener que mudarnos. Venga, ayúdame. No podemos proteger a tanta gente. Otra vez no. ¡Vamos al litoral! No puede ser bueno. ¡Vamos al litoral! ¡Joder! Un código de emergencia con coordenadas de Washington D.C. ¿Cómo es posible? ¡Al suelo! ¡Todo el mundo al suelo! Debemos quedarnos. No podemos abandonarnos. No sé qué pasa, pero hay que hacer algo o se acabó. ¡Ve tú! Haré lo que pueda. ¡Ve! Lo teníamos todo hecho. Teníamos el café por la mañana. Teníamos wifi gratis. Pero cuando nos lo arrebataron, sobrevivimos. Cuando fallaron las comunicaciones, se pararon los trenes y se cayó internet, sobrevivimos. Pero cuando saquearon las farmacias y cerraron los hospitales, el asma se volvió letal. Y sin la protección de la policía, ¿teníais algún arma? Y vuestro vecino, algunos sobrevivieron. Somos una especie fuerte. En pleno fin del mundo, hallamos el modo de seguir. Y por primera vez desde hace siglos, lo que queremos es justo lo que necesitamos. A pesar del desastre, nos ayudamos unos a otros. Eregimos comunidades sobre las ruinas de las anteriores. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Recreamos la normalidad. Pero también están aquellos que no construyen. Que no aportan. Y hienas que se ceban en el débil. Han hecho sangrar al mundo. Pero no estamos solos. Unos valientes han jurado protegernos y salvar lo que queda. Ellos nos unen. Nos recuerdan que somos un pueblo. Son nuestro escudo. Nuestra luz. Pero si esa luz se apaga... ¿Quién podrá salvarnos? Mira la resolución. A ver cuánto va. Desde el brote. Seguimos con miedo al virus. El dinero mortal. Pero el peligro real está afuera. Esperando. El juego más alto camino. ¿Vale? a ver ahora cómo se escucha le controla a 40 el juego a ver ahora ahora va ralentizado pero por efectivamente he cambiado de escena y a ver si se escucha ahora bien se ve en negro ahora se ve bien perfecto aquí está esto están atacando la base de operaciones fuerzas hostiles han roto nuestro perímetro sur necesitamos ayuda inmediata repito necesitamos asistencia inmediata de cualquier agente cercano vale vale no 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 Que bien se ve el juego, tío. Venga, vamos. A todo el personal, la Casa Blanca sufre un ataque. No es un simulacro, repito, no es un simulacro. Estamos aquí para que nadie nos venga desde atrás. Mantened los putos ojos abiertos. ¿Qué? Voy a equiparte con una granada. ¿Qué? 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 A Joder, con el fuego Joder, con el fuego Yo no sé dónde están los kits de armadura todavía Ni cómo van Joder Joder, con el fuego Gracias por echarnos una mano Tu querías hablar con Manny Este eres tú Estás en DC Soy Manny Comunicaciones ¿Vienes por la alerta de The Division? Me alegro mucho de verte Voy a explicarte lo jodido que estoy Desde la caída de la JTF La ciudad es un patio de juegos de asesinos Hay varias facciones grandes Y un montón de chupópteros que viven de las sobras que dejan Luego están esos asentamientos que resisten ante estos Monstruos Pero necesitan más ayuda de la que les damos Sobre todo desde que cayó de Division Es Kelso Una de las agentes que quedan en DC Realiza una importante misión fuera del asentamiento Deberías ir a verla Si alguien sabe cómo reactivar los sistemas Es ella Y ya que estás Preséntate ante los lugareños Les consolará saber Que hay un nuevo sheriff Por cierto, agente Ve al piso de abajo Y ponte en contacto con el intendente Puede facilitarte tecnología de The Division Necesitarás lo último de lo último Tenemos una nueva habilidad para ti Dime cuál quieres ¡Gracias! 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 Agente Hemos recibido una llamada de auxilio de Nueva York The Division ha sufrido un ataque Y solicitan apoyo inmediato Reúnete conmigo en el jardín sur de la Casa Blanca Hay un helicóptero preparado Tenemos que ir ya Te vas a mover por barrios del territorio de los hienas Son una panda de cabrones Que da caza a los débiles y vulnerables Y que mata por placer Además, siempre destrozan todo lo que no pueden quedarse Se han convertido en el principal problema Del asentamiento del teatro Dada nuestra situación Necesitamos la ayuda de los asentamientos Pero de poco nos servirán Si están con el agua al cuello A ver qué puedes hacer para aliviarlos un poco Pero recuerda que tenemos que restablecer la red SHD A su máxima potencia En muchos sitios The Division es lo único que mantiene unida a la gente Pero como Washington es la prioridad La mayoría de agentes han quedado aislados No durarán mucho si nadie hace nada Tengo que recargar ¡Vámonos! 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 Un agente necesita apoyo ¡Vámonos! 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 Dispositivo portátil detectado. 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos a hablarlo! ¡Podemos llegar a un acuerdo! ¡Da un paso atrás, cabro! ¡Por favor, no lo hagáis! ¡Que des un paso atrás! ¡Otraga pluma! ¡Mira el lado bueno! ¡Dejaremos que te vayas, si es que puedes! ¡Que os den! ¡Que os den! Pues no creo que pueda irse. ¡Gracias! ¡Da un paso atrás! ¡Se te va la chola, me caería! ¡Denkydde! ¡Denkydde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tu mundo ya no existe! ¡Lo llevas mal si no te mueves! ¡Tengo que recargar! ¿Se acabó, no? ¡Tenemos que movernos! ¡Eco cerca! ¡Tengo que volver al curro! ¡Gracias por la peli, Manny! ¡De nada, Teo! ¿Vas a venir a cenar? No, he quedado con unos colegas de la Guardia Nacional. Están preocupados por si les llaman para la cuarentena de Nueva York. ¡Vale! ¿Esto es serio? Es la gripe. Gripe por fin. Todos se acojonaron por nada. Ya verás. En un par de meses nadie se acordará de la gripe del dólar como con el efecto 2000. ¿El qué? Yo sí que sab... Hijo. Te estoy tomando el pelo. Pero, no sé, no tiene pinta de que esto vaya a pasar así, sin más. La gente tiene miedo. Y ya sabes lo que pasa cuando la gente tiene miedo. Te preocupas mucho y... Venga, la cartera. Eso. No queremos hacerte daño. Para nada. Tendrías que habernos... ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude! ¡Llamen al 911! ¡Socorro! Por favor, no te vayas, tío. Te estás acercando al asentamiento del teatro. La mujer al cargo se llama Odessa Sawyer. Procura caerle en gracia. Me alegro de verte. Me alegro de verte. Dispositivo electrónico detectado. Dispositivo portátil detectado. Dispositivo portátil detectado. Procura caerle en links. Gracias por ver el video. 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 Solo por mí. Si me ayudas, estaré en deuda. Y yo siempre pago. Dispositivo portátil detectado. Gracias por ver el video. Dispositivo electrónico portátil detectado. Llevar armas de fuego en el asentamiento. Por favor, entregad las vuestras y preparaos para un registro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Qué le pasará? Sí. Es que... Mira, haz lo que tengas que hacer y vuelve con nosotros. Lo haré. Lo prometo. Dile a Ellie que la quiero. ¿Y qué? Ya lo sabe. Señor, señora, lo siento, pero tenemos que irnos. ¡Luébate! ¡Ricardo! 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 He encontrado un depósito de munición. Voy a detonarla. ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡No os pasa por ser tan idiosas, hijos de puta! ¿Va todo bien por ahí, Kelso? Mientras no respire a Mianto, sí. La explosión ha sido devastadora. 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 Lalingsía ha sido devastadora. La explosión ha sido devastadora. El mundo ha sido devastadora. Me alegra verte. Cuando quieras. Vamos, vamos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adelante, agente. Adelante, agente. Tu pierna no importa. No se trata de eso. Soy consciente de eso. Pero es que si fallamos... ¡Lo sé! Lo sé. Podemos prescindir de alguien. Iré fuera. Hiciste tu parte. No lo olvidaré. No lo olvidaré. Gracias. 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 Hay que encontrar el modo de bajar al garaje y buscar el rastro de Espinoza. La discreción no es su fuerte. ¡Suscríbete! 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 Dispositivo portátil detectado. Vale, ¿cuál es la situación? En resumen, absolutamente nadie en un radio de 80 kilómetros de Washington tiene acceso a la red. Ni el más mínimo. ¿Y qué hacemos? Lo primero es evaluar el alcance de los daños, lo que implica ir a sitios a los que no será fácil llegar. ¿Por qué están en territorio hostil? No sólo eso. La inundación ha causado graves daños, sobre todo en el subsuelo, donde se encuentra casi toda la infraestructura. ¿Crees que la caída de la red se debe a una inundación? En absoluto. Eso fue intencionado. ¡Yo te apoyo! Estás cerca de la última posición de Spinoza. El SHD estará cerca. ¡Suscríbete! 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 ¡Aversamente el 400%! Un salto para liberar 20-200". Gracias. 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 Radio enemiga interceptada. ¿Qué? Sigo queriendo negociar pero vais a tener que decidiros ya. No se si este tío va a aguantar mucho más. Te provoca para que cometas una temeridad. Tú, concéntrate. ¡Gracias! 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 Esa desgraciada no puede andar lejos. Vea por ella. Gracias por ver el video. 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 Dispositivo electrónico detectado. Gracias por ver el video. Espero que sufriera como se merece antes de que la mataras. En fin. Gracias a ti, estamos más cerca de volver a tener la red SHD a pleno rendimiento. Buen trabajo. Ya nos veremos. Parece que Isaac vuelve a funcionar. Bien, reúnete conmigo en la Casa Blanca. Tengo unos datos que quiero compartir contigo y Manny. Eh, agente, en la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades. Transmisión enemiga detectada. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias.